Le tiembla las manos. Tiene mucho escenario en goberto. ¿Hay goberto? Sí, pero no canta. ¡Ay, bien! No existe límite cuando mis labios se deslizan en tu boca. Inenarrable esa humedad que se acrescenta en mi deseo. ¿Cuánto tu peso se recuerda en el alma? ¿Cuándo mi cuerpo se acomoda en tu figura? Se acaba todo. Y es que no hay límite. No existe límite. Cuando me apriazo de este tiempo que eres mía. Es el delirio donde se excede lo irreal, lo inexistente. Es que lo nuestro nunca vuelve a repetirse. Mira aquí me oigo hablar y puedo derretirme. Dime, adiós los límites. Todo es pasión. Adiós los límites. Cuando tú y yo le damos rienda suelta a nuestro amor. Dime, adiós los límites. Y el Espíritu nuestro nunca vuelve a repetirse, mira que te oigo hablar y puedo repetirme, adiós los límites, todo es pasión, no existe límite. Cuando tú y yo le damos rienda suena a nuestro amor.